Bueno, entonces ya podemos continuar con el tema, ¿cierto? Y si nosotros nos preguntamos si toda la búsqueda para una explicación de la diversidad existente de seres vivos tiene su origen desde los tiempos más antiguos, ¿listo? El evolucionismo ha necesitado el descubrimiento de muchos hechos, de muchos conceptos, de ideas nuevas para dar lugar a esa aparición de un nuevo pensamiento, ¿listo? Que terminaría en lo que se conoce como neodarwinismo, de lo que ustedes han hecho, pues, un esquema, ¿listo? Pero, inicialmente, ¿listo? Esta postura, ¿cierto? Estaban las teorías fijistas, ¿listo? Este es el punto de partida histórico, ya que es una explicación de tipo no evolucionista, ¿listo? Muy asociada, pues, al origen divino de la vida, ¿listo? Pues, el creacionismo judeocristiano, ¿cierto? Ese dios que puso los seres vivos en la tierra, ¿listo? Entonces, las teorías fijistas, de alguna forma, proponen que las especies no han cambiado, que permanecen fijas, ¿listo? Que se mantienen invariables a lo largo del tiempo, desde que fueron creadas por Dios, ¿listo? Entonces, las especies van a ser inmutables, no se van a producir cambios en ellas, ¿listo? ¿Qué ocurre? Entonces, que algunos autores, como Linneo y en especial Cubier, por ejemplo, era paleontólogo. Entonces, se dieron cuenta que había fósiles y había unos registros que no coincidían con los seres vivos actuales, ¿listo? Por eso, entonces, Cubier planteó la teoría catastrofista. Esta teoría catastrofista, entonces, no admitía cambios en los seres vivos. Entonces, lo que planteaba era que, a lo largo de la historia, habían existido unas grandes catástrofes, como, por ejemplo, el diluvio universal, que había hecho que esas formas que vemos en los fósiles desaparecieran, pero el creador había puesto, pues, otras en la tierra, ¿listo? De esta forma, pues, bueno, Cubier pudo salvar ese, ese, pues, digamos, esa incoherencia. ¿Listo? Con el tiempo, entonces, pues, hicieron otros puntos de vista, se encontraron, pues, nuevas informaciones y surgieron lo que conocemos como las teorías, bueno, evolucionistas o el transformismo, ¿listo? Que sí asumen, ¿listo? El cambio de los seres vivos, ¿listo? Y como ustedes muy bien han hecho en el esquema, entonces, pues, fueron varios autores los que propusieron esta idea, ¿listo? Bueno, primeramente, entonces, definamos qué es evolución, ¿listo? Cuando hablamos de evolución, hablamos de un conjunto de procesos, de una serie de cambios secuenciales que se han producido en los seres vivos, ¿listo? Y cuyo resultado es la aparición de nuevas formas a lo largo del tiempo. La primera persona en poder proponer esto fue Jean-Baptiste de Monet, caballero de la mar, que era profesor del Museo de Historia Natural de París, ¿listo? Que en su trabajo, pues, propuso que los seres vivos tienen un impulso interno hacia la perfección, hacia la complejidad, ¿listo? Su teoría se expresa principalmente en dos puntos. Lo vamos a ver con el ejemplo de las jirafas. Entonces, el concepto de evolución que ya habíamos mencionado. Entonces, bueno, la mar, lo que proponía era que los seres vivos, ¿listo? Usaban, dependiendo de sus necesidades, más unos órganos, o, ¿listo? No usaban, dependiendo de sus necesidades, tanto otros órganos, ¿listo? Esta condición hacía que se desarrollaran aquellos órganos que se necesitaban, que se usaban, y que desaparecieran, se redujeran aquellos que no. ¿Listo? Entonces, por la ley del uso y del desuso, ¿listo? Se creaban los órganos, ¿listo? La función crea el órgano, ¿sí? Por ejemplo, esta jirafa que vemos en la imagen, ¿listo? Tenía el cuello corto, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que requería llegar a las hojas más altas para poder alimentarse. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese órgano que estaba usando la jirafa, ¿listo? Para la función que necesitaba alimentarse, requería de estirarse. Entonces, la jirafa iba a estirar su cuello, ¿listo? Y ese carácter que había desarrollado la jirafa durante su vida, era el que iba a transmitir, ¿listo? Entonces, herencia de los caracteres adquiridos. Bueno, este fue un punto de inicio para el evolucionismo, pero pues como pueden ver, todavía tenía pues bastantes lagunas, ¿listo? Más tarde, Charles Darwin y Alfred Russel Wallace establecieron la teoría de la evolución por selección natural, ¿listo? En este caso, entonces, vamos a ver que ellos planteaban una serie de condicionaciones. La primera es que se producían más organismos de los necesarios. Había una elevada capacidad reproductora, ¿listo? Eso quería decir que no todos iban a sobrevivir, ¿listo? La segunda condición que estos autores planteaban era que el ambiente era cambiante, ¿listo? Y los recursos iban a ser limitados. En estas condiciones, entonces, y ese es el tercer punto de esta teoría, existía lo que se conoce como selección natural en la descendencia. Entonces, en una situación de recursos escasos, ¿listo? Se iba a producir una lucha por la supervivencia, ¿listo? Entonces, aquellos descendientes que presentaran formas mejores sobrevivirían, se podrían reproducir y finalmente serían los que, pues, irían dejando sus características a las generaciones futuras, ¿listo? Como consecuencia de este proceso, entonces, las especies irían cambiando con el tiempo. Para el ejemplo de la jirafa, entonces, digamos que la jirafa primitiva tenía el cuello más corto que la jirafa actual, ¿listo? Aunque, bueno, había unas jirafas, variabilidad, ¿listo? De la población que tenía en el cuello más largo, ¿sí? Un poquito. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que las jirafas de cuello más largo alcanzan mejor el alimento de los árboles, ¿listo? Por lo que, especialmente, pues, bueno, en la época de escasez, ¿cierto? Entonces, por lo que podrán reproducirse, mientras que las de cuello más corto, pues, fallecerían. ¿Listo? Con la reproducción, entonces, los hijos de las jirafas de cuello largo heredaban este carácter de sus padres, ¿listo? Y tendrían el cuello más largo que sus predecesoras. Finalmente, con el paso de las generaciones, entonces, las jirafas de cuello corto serían eliminadas y la población que veríamos, entonces, estaría formada por jirafas de cuello largo, ¿sí? En esta teoría, entonces, faltó explicar de dónde provenía esa variabilidad en las poblaciones de las que mencionaban ellos. Y, de alguna forma, entonces, no estaba claro eso. Entonces, no podían explicar bien el mecanismo de selección natural, ¿esto? Porque, claro, ellos planteaban la selección natural, pero si no sabemos de dónde viene la variabilidad, deberíamos presuponer que, bueno, pues, en cierto momento ya se habrían escogido los mejores de los mejores de los mejores ejemplares y cómo seguiría actuando la selección natural, ¿listo? Ahí se vería interrumpido ese proceso que ellos planteaban. ¿Por qué? Porque no pudieron explicar cómo iba a surgir esa variabilidad. En la actualidad, esta teoría es la que es aceptada. Sin embargo, entonces, se le han añadido, pues, bueno, conceptos de genética, de paleontología, de sistemática, ¿listo? Primeramente, entonces, la teoría sintética de la evolución o el novedo de argonismo rechaza la herencia de los caracteres adquiridos que planteaba Lamarck. Hoy en día ya conocemos los genes y nosotros ya sabemos que en esos genes solo se lleva la información para ciertos carácteres, ¿listo? Que van a ser de tipo hereditario, ¿listo? El primer postulado de esta teoría, además, entonces, reconoce que la evolución, ese proceso, se va a ver en las poblaciones, en el acervo genético, en el conjunto de genes de una población y no en un solo individuo, ¿listo? Además, hoy en día, ¿qué sabemos? De dónde proviene la variabilidad, ¿listo? Entonces, la teoría neodogonista incorpora eso, la variabilidad proviene principalmente de las mutaciones, que no son sino cambios en la secuencia de genes, ¿listo? En esas secuencias de ADN, pueden ser benéficas, pueden ser neutras o pueden causar, pues, algún daño, ¿listo? Hay otros tipos de formas de variabilidad, que pueden ser, por ejemplo, las migraciones, ¿listo? Que la evolución, bueno, esto es otro de los aspectos importantes, ¿listo? La evolución no es un proceso que se vea en una generación únicamente, sino que es un proceso largo que ocurre, pues, de modo gradual, ¿listo? Porque se necesitan, pues, bastante tiempo para que ese pool genético, esa herencia que tienen, pues, las especies, cambie, ¿listo? Y el último aspecto es el de la, pues, selección natural, ¿listo? Pero bueno, esto lo había heredado del neodarwinismo, es el mismo aspecto, ¿listo? Que serían seleccionados aquellos ejemplares que presentarán, pues, mejores características para el ambiente o la situación ambiental del momento, ¿listo? Y precisamente, esa selección implicaría que iban a poder reproducirse, por tanto, iban a transmitir esas características a sus descendientes.